Sobre el jaloneo que continúa en el Congreso del Estado sobre la conformación de las comisiones y los comités al interior del mismo, la presidenta de la Junta de Coordinación Política, coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso Local, Fabiola Lanís, dice que los documentos que algunas diputadas y diputados han estado filtrando a la prensa no son válidos. Los importantes son los aprobados y votados en el Pleno. Las otras fracciones, dice Fabiola Lanís, deben aceptar que la mayoría la tiene Morena y sus aliados. O sea, en pocas palabras, háganle como quieran y así ya quedó. Aquí lo importante es que hay un voto que expresa un Congreso en donde va a prevalecer la democracia. El día que quedemos en minoría, pues tenemos que aceptar. El único documento válido es el que se acaba de aprobar ahorita en el Congreso. Este es el único documento legal que se acaba de aprobar por 29 votos. Y expresa en su mayoría la composición del Congreso y la hegemonía que tiene el movimiento. O sea, la coalición seguimos haciendo esto.